Y estamos 11 a 0 a favor de los Spurs, ahí tenemos el balón en ataque, vean, 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 ahí el lanzamiento, un altrado de Ronnie Royers Posición de balón para Everett Johnson, ahí estamos con Robinson, lanzamiento de Robinson y canasta, buena canasta de David Robinson Estamos viendo ahí la repetición, sí, ha habido aplausos aquí de nuestra amiga, de Texas Es así que el gobernador es aspirante a la Casa Blanca En las imágenes en el primer partido jugó muy poco, ostensiblemente más grueso Es posible que se esté jugando su futuro en la escucha Juegan muy fluidos en ataque, muy a gusto con Johnson Es que Corey Bloom, no sé si promedia dos puntos Y en cinco minutos ya lleva Trataban de jugar ahí para Son Merion Everett Johnson, posesión de balón para Mario Eli, lanzamiento de Eli El balón que no ha entrado, wow Como ha pasado, es curioso, Jaren Jackson de ser el jugador Que se lanzó tiros decisivos, partidos que por cierto acabó perdiendo San Antonio En temporada regular, recuerdo en diciembre, la gira por el este Ha pasado a ser el último En las operaciones pero como entrenador da la sensación que no está a la altura De un San Antonio, un equipo sólido, compacto y con buenos números defensivos Pero claro, teniendo a este hombre, a Robinson Que es uno de los mejores intimidadores de la liga desde hace ya años Teniendo a Tim Duncan Pues lo lógico y lo normal es que se plantee traspasar a Stinker ¿No? A lo mejor se lo plantean, ¿no? Claro Este verano Lo lógico y lo normal es que te plantees traspasar a Stinker Otro tapón sobre Robinson Lo ha rectificado y ha sacado la falta y la canasta Bueno pues, ahí estamos con la repetición de la jugada Observen que siempre hay un jugador por delante Defendiendo por delante de Robinson Obligando a que den ese tipo de pases elevados Y luego siempre llega otro a la ayuda por detrás 38 en el marcador O 38-36 Posesión de balón para Manny Rose Este para Robinson Ahí estábamos y la falta personal La falta personal Estando ahí Inflación doble Popovich Fíjese ahí El amigo Canasta y tiro adicional Este va a hacer una sangría Es espectacular En su línea Los números de él Pues en temporada regular Ya hemos dicho que han ido a más En los últimos dos meses yo creo que se han Está ahí jugando al golf Vean Robinson Falta del hombre Vean ahí Tiene que sacar a Mille para intentar parar a Robinson Falta de Penny De Penny Hardaway Y estamos, estamos con Everly Johnson Recta final El almirante In the Navy Falta personal Es muy difícil sujetarlo Es un jugador imparable Daniel Nosotros dos partidos No ha jugado No ha jugado absolutamente nada Y yo creo No sé Pero a lo mejor le saca para estos últimos segundos Por si tiene que hacer falta Persona que la haga él Quedan ahí la canasta 5-7-5-3 en el marcador Camino de los 3 minutos Del tercer cuarto Posesión de balón para Phoenix Se ha robado el balón ahí Encierra en las esquinas a los jugadores de Phoenix Y ha robado balones mediante ese tipo de acción Vamos a ver ahí Cocodrilo, Dandilu, Longley Vaya, vaya pincho de Merluza Pero qué gran pase Y tiro adicional Es un jugador que no responde Tal y como está el mercado Ahora mismo en la NBA No responde al contrato No sé Un gran fichaje este Un gran acierto Sí, ya dijimos el otro día que Brian Colangelo El hijo del propietario Es aspirante a directivo de la temporada Temporada, sí La canasta final de Robinson Ahí tenemos a Son Elliot Son Elliot con el balón Ahí está jugando la Son Elliot El balón en ataque para los Spets Balón de Son Elliot Va a recibir ahí el almirante Robinson Lanzamiento de Robinson Canasta y tiro adicional Y tiene espacio para maniobrar Pues... Imparable Imparable Estamos viendo que Robinson No ha frenado San Antonio Johnson con el balón El balón para Mario Eli Falta de Corey Bloom Nada más ingresar en pista Le cae la cuarta Un jugador castigado por las lesiones Y el balón para Robinson Y este es el hombro del partido De rebote porque... Han pasado de robar casi el balón A... Pues fíjense La canasta, tiro adicional Y ponerse otra vez Es un jugador muy fuerte Robinson además Porque ahí impacta De manera... Y onda y miel que... Eso va a tener ahí que sufrir o no Bueno, ha sufrido Portland para ganar los dos partidos Y ahora va a Minneapolis Vamos a ver El ataque para los Spurs Ahí tenemos A Daniels Daniels Bien jugado Para Robinson Y canasta Este no falla No, este no Se van a llevar todos los rebotes Todos Se los van a llevar Qué barbaridad El ataque, el ataque para Finis Ha habido falta Vaya tapón Vaya tapón A dos manos Para que acabe la presión en el América West Arena Tercer partido Primera ronda Primera ronda Vamos a ver Vamos a ver ese balón Ese balón del almirante El almirante El almirante Canasta In the Navy Sensacional Hace años con Houston Rockets Ahí estamos Y lanzamiento de Robinson No ha entrado Vamos a ver Ahí está Reporter De tres Este ha sido el problema de ellos A lo largo de De Berry Johnson Han tirado cuatro veces Y se pone dos a uno Phoenix En esta eliminatoria Al mejor de cinco Contra las cuerdas Porque ya no se puede permitir Ni una derrota más En esta eliminatoria El vigente campeón San Antonio Con las cuerdas de miel Y con este hombre Haciendo Haciéndolo todo